Místico La Novera ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eric Luna y esta es la entrevista a Francisco Martínez, promotor de la lucha libre aquí en la capital del estado de Jalapa, Veracruz, quien nos trae una gran cartelera el próximo 5 de diciembre, como ya lo había prometido Místico, la nueva era, en la pasada lucha, lo tenemos aquí, ahora de regreso el próximo miércoles. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Eric y nuevamente gracias por el apoyo. Bueno, pues ¿qué nos traes? ¿Qué cartelera nos traes para el próximo miércoles? Bueno, es la revancha de Místico contra Último Guerrero y además viene acompañado de La Sombra y enfrenta a Volador Junior, también un pique muy bueno. Perfecto, ¿quién acompañará a Místico ahora? El Volador y también La Sombra, grandes luchadores que no habían venido, ¿verdad? Sí, ya tiene rato que no han venido y bueno, ahorita aprovechamos el espacio y que traen un buen pique Volador y La Sombra. Exactamente, y pues hablando de piques, el que se desarrolló con Místico y Último Guerrero en la pasada lucha, por ahí le dio una cátedra Último Guerrero al Místico, ¿verdad? Sí, el pasado 17 de noviembre se presentaron aquí en Jalapa Místico, la nueva era y bueno, sacaron la revancha, la gente yo creo que quedó muy contenta y nos podrá ver otra vez. Perfecto, pues hablando también de la gente, cumplió, llenó casi la entrada en la pasada lucha allá en la Arena Jalapa, ¿qué esperas en esta lucha? Bueno, pues ahora sí, esperamos un lleno total, ya que el cartel es mejor que el pasado. Exactamente. La gente jalapeña se merece un cartel así de este nivel. Hablando de la gente que podría asistir a la Arena Jalapa, ¿en cuánto están los precios para invitar a la gente y que pueda llenar la Arena Jalapa el próximo miércoles? Rín General son 100 pesos y gradas niños y adultos 50 pesos. Perfecto, tendremos todo lo mejor de la lucha libre aquí en Jalapa. ¿Algo más que aportar, Francisco? Bueno, sería el miércoles 5 de diciembre, desde las 6 de la tarde va a haber firmas de autógrafos, para la gente que pague su boleto va a tener una firma y va a poder tomarse la foto con su luchador. ¿Esto después de la lucha? No, desde las 6. ¿Desde las 6 en dónde? En la Arena Jalapa. En la Arena Jalapa, recuérdelo, el próximo miércoles a partir de las 6 estaremos llevándole toda la información de la lucha entre Místico y Último Guerrero, quien hará parejas con La Sombra y con El Volador Junior. Grandes luchadores, El Volador Junior y La Sombra, grandes estetas del área que se han robado al público allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, así es, también tenemos la lucha semifinal, que es Rush y Shocker, contra Mr. Niebla y Negro Casas, y bueno, ahí va a enfrentarse el Shocker contra Mr. Niebla, que fue el que le quitó su máscara hace algunos años. Exacto. Y bueno, otra vez vuelve ahí el pick. Valiente regresa también, esta cartelera. Valiente, viene Titán, que es el ganador de Buscando un Ídolo, contra Sangre Azteca y Misterioso, tenemos un mano a mano que es Apocalipsis, con el jalapeño Vengador Reductivo. Exactamente. Por primera vez en Jalapa, Rey Cometa sin máscara, contra Puma King, que el pasado aniversario de la Arena México le quitó su máscara. Y pues es bueno promover también la lucha de los luchadores aquí en Jalapa, ¿verdad? Sí, así es, Vengador Reductivo, un joven que viene empujando muy fuerte, y bueno, ahora se enfrenta con un personaje del Consejo Mundial, también de otro nivel. Perfecto, Francisco, pues una invitación al público a que asista el próximo miércoles 5 de diciembre. A partir de las 8. La primera lucha empieza a 8 y media, la firma de autógrafos a las 6. A las 6. ¿Vamos a tener cortesías, regalos, boletos? Sí, vamos a regalar 10 cortesías para todas las personas. Perfecto, pues para el público de elgolfo.info, esté pendiente porque vamos a regalar cortesías y boletos para la entrada general a la lucha libre el próximo miércoles. ¿Alguna trivia con la que se puedan ganar estos boletos? Pues, una pregunta muy sencilla, ¿cómo era el nombre anterior de Místico en la Nueva Era? ¿Cómo luchaba con su anterior personaje? El nombre anterior de Místico en la Nueva Era, recuerden que el Místico salió de un concurso que se llevó a cabo allá en México, pero con un nombre diferente, ¿verdad? Sí, así es, que nos digan cuál fue su nombre en el pasado, con eso se gana su boleto. Exactamente, recuerden, nada más una pista, es un nombre que tiene que ver con la lucha oriental. Pero bueno, Francisco, pues muchas gracias por asistir a la promoción de esta lucha el próximo miércoles. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias por el apoyo, lo esperamos el próximo miércoles 5 de diciembre a las 8.30 de la noche en la Arena Jalapa. Exactamente, recuerden, el próximo miércoles 5 de diciembre estaremos ahí en la Arena Jalapa para llevarles todo lo acontecido en la lucha libre entre el Místico, la Nueva Era y Último Guerrero, quien le ha dado una paliza en la pasada lucha, pero ahora el jovencito se tendrá que armar de valor para vencer ahora al Último Guerrero aquí en Jalapa. Jalapa que quiere mucho a los rudos, Jalapa que estima mucho a Último Guerrero, estaremos por ahí. Muchas gracias, hasta la próxima y nos vemos el próximo miércoles allá en la Arena Jalapa. Muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego.